La madre de Nueva York pendiente de esta información de importancia, compañeros, Julio con usted. El show tiene que continuar y nosotros nos sentimos un poco afligidos por la situación que todos conocemos y que ya hemos mencionado en el bloque anterior. Pero antes de continuar con el contenido y de manera muy personal, yo quiero decir algo. Nosotros tenemos un gran ser humano que dirige este equipo y aunque yo sé que él no quiere que se diga, pero me voy a tomar la libertad de reconocer el gran corazón que tiene nuestro querido productor. Porque de manera solidaria asumió como un padre para Luis Daniel y en muchos otros casos que nosotros hemos traído aquí. Si no es por la viabilidad que Iván permite que este poderoso medio asuma esta y otras causas sociales, muchos dominicanos quizá pudieran correr con la misma suerte. Y por eso nosotros, yo estoy seguro que todo el equipo está a cónsono con este mensaje. Queremos reconocerte por eso, Iván. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Toda la gloria para Dios. Todo absoluto para Dios. Uno es un simple instrumento. Totalmente. Y qué bueno que uno pueda usar el medio para estas cosas. Pero igual tú y todos. Aquí yo creo que todos estamos a uno en las ayudas que uno humildemente pueda hacer. Mira, habiendo esto en mi oficina, yo creo que fue, tiene audio. Eso fue lindo. Eso fue, creo que con la mamá, no sé. Con él. Que Dios te bendiga mucho y te va a sanar, papá Dios, sin dudas. Eso fue una llamada. Vamos a decir, Luis Daniel, te queremos. Uno, dos y tres. Luis Daniel, te queremos. Bueno, vamos a continuar. Yo no puedo seguir viendo esto. Bueno, a uno como que se le va a decir. Transición dramática. Muy dramática esta transición para nosotros. Debemos continuar. Debemos continuar con la fuerza que nos caracteriza y con el ánimo que siempre pues tenemos disponible para ustedes para brindar información. En el bloque anterior habíamos puesto de relieve la situación de un niño en Bávaro, en Verón, Punta Cana. Pero fue algo que se trató de una confusión, Elisa. Ahora sí, Carlos de San Juan, gracias a Dios que se trató de una confusión, pero nosotros como adultos tenemos que tener muchísimo cuidado porque miren cómo fue el asunto. El tío fue a dejar al niño en una guardería, le abrió la puerta del carro y el niño entró a una casa caminando. O sea, el adulto no se aseguró, no se percató que el lugar era el correcto. Y el niño entró ahí, estaba desconsolado, estaba así, tenía hambre y gracias a Dios que se dio con Joana Bonifacio. Tío, irresponsable, tío. Muy responsable. Vamos a escuchar a la señora Bonifacio explicando la situación de cómo se presentó porque había mucha gente confundida pensando que ella había robado al niño. Tú te imaginas, qué lío. Vamos a ver. Quiero hacer este video para que las personas que compartieron el video anterior, de la 1 y 30 más o menos de este día, en donde yo explicaba que un niño había sido dejado enfrente de mi casa y llamé a la policía y fuimos. Luego nos dimos cuenta que fue que el tío se equivocó de dirección y que ya el niño está con sus padres. Quiero agradecer a todas las personas que compartieron y para informarle que ya el niño está con sus padres. Muchas gracias a todos y que Dios le bendiga. Qué bueno que tenemos un final feliz. Ahora sí que las especulaciones que andan rodando por ahí, de que se están robando los muchachos, sencillamente son eso, especulaciones. Y Julio, y gracias a Dios que el niño fue a caer a mano de una señora que no tenía malas intenciones. Cuando tú dejas a alguien, sobre todo a un niño, tú tienes que esperar que vaya a su destino. También ha habido casos que cuando tú dejas a alguien de noche, lo han asesinado en la puerta. Sí, pero gracias a Dios que esto fue de día y que el niño encontró quien lo albergara. Nosotros tenemos que continuar. Adelante, don Ruki. 51 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Mire, hay una situación que se está escalando. Quizás uno acá en el ámbito nacional está pendiente a muchos temas, pero en el ámbito internacional hay una situación que está escalando a peor. Se trata del conflicto o el intercambio de fuego de ambas partes entre Israel y la Franja de Gaza, precisamente los palestinos. Israel acusa, obviamente, a las fuerzas del grupo terrorista Jamás. Esto se está complicando porque hay un temor de que esta situación se convierta en una guerra total a gran escala. Ya se encuentran preparadas tropas terrestres del lado israelí, del ejército israelí, y han empezado a bombardear con artillería lo que ellos declaran son túneles que usa Jamás para entrar a territorio israelí. La complicación de estos señores es la siguiente. Mire, el manualito de guerra dice que usted primero empieza con ataques aéreos, es lo que ha hecho Israel. Luego usted suaviza al enemigo con artillería de campo, que ya son tanques y otras piezas de artillería terrestres, para en tercer lugar, entonces, enviar las tropas terrestres. Eso hace que se allane el camino y el trabajo de esos soldados que van a entrar allí sea más fácil. Ojalá que la comunidad internacional pueda negociar un alto al fuego inmediato. Se están perdiendo vidas y la situación sigue escalada. Lo que ustedes ven son imágenes que acaba de, hace apenas tres horas, acaba de emitir el ejército israelí de esos bombardeos por parte de sus piezas de artillería, que son esos tanques que usted ve ahí. Parecen unos tanques, pero en realidad son piezas de artillería. Esto es preocupante porque los israelíes no temen en entrar a Gaza o Palestina si tienen que hacerlo. Sus fuerzas armadas están preparadas, han hecho esto varias veces, están entrenados para esto, y esto pudiera tratarse de una escalada que tomaría más vida de la que ya lleva. Ojalá y se pueda existir un alto al fuego en lo que las negociaciones dan lugar para un alto al fuego permanente. Me extraña mucho que la comunidad internacional todavía no haya pedido ese alto al fuego unilateral, es decir, que ambas facciones vayan a un alto al fuego inmediato. Se están perdiendo vidas de civiles en ambos lados. Israel no teme y no va a vacilar en utilizar sus fuerzas armadas terrestres y entrar a Palestina. Si esto ocurre... Es una lástima que nosotros en pleno siglo XXI sigamos los seres humanos con estas guerras tan absurdas. Iván decía en mi alocución que el manual de conflicto armado, ¿verdad? Primero los ejércitos atacan, bombardean de forma aérea, luego bombardean con altillería terrestre para allanar el paso a una intervención de sus tropas a pie, porque así encuentran al enemigo más deteriorado. Ya hay 9000 reservistas israelíes, aparte del ejército regular, posicionados en la frontera y los militares israelíes le han dado el plan de ataque a los políticos para que lo autorice. Eso significaría entrada de tropas israelíes a Palestina, lo que generaría más muerte y más violencia. Lo que debe de haber ahora... Cese la guerra. Lo que debe de haber ahora es un alto al fuego incondicional y que la comunidad internacional intervenga para ese alto al fuego. Para evitar más pérdidas... Buen mensaje, Roque. Sobre todo usted que ha estado por esos lados. Un alto al fuego incondicional y que se negocie. Pero un alto al fuego porque están muriendo civiles. La mayoría de los muertos son palestinos. Transición. Mayoría. Transición. En la avenida de la Salud del Mirador Sur, hace días que se están presentando situaciones de carácter violento. ¿Cuáles? ¿Cómo así? En breve les voy a decir de qué trata esto porque las autoridades tienen que llamar la atención a lo que está pasando. Y en la urbanización real también, en la urbanización real también, una niña de nueve años corriendo porque dos atracadoras le cayeron atrás. Madre mía. En el Distrito Nacional. Miren esto. Miren esto. Literalmente, casi llegando al dos, o sea, estábamos devolviendo y a ella le clavaron una vaina en la mano, una botella. Mire la mano como la tiene, mire la como la tiene. Eso fue en Mirador Sur. En la avenida de la Salud. Mirador Sur. Sí. En breve, vamos a desarrollar este tema con la mayor amplitud que demanda la circunstancia. Pero hay una situación. Ahora, o vamos a hacerlo. Julio, hay una situación por ahí de que está muy oscuro eso por ahí. Sí, lo que sucede es que en las noches hay un grupo de ciclistas que están allí realizando actividades deportivas, aprovechando también la luz del alumbrado público, pero parece que en ese momento, en esa parte estaba oscuro. Y se supone que ahí, en ese lugar, hay una vigilancia, hay una dotación policial. Quítenle el regalo. Estas damas, a una le clavaron. Pero mira, eso debería, compañero, eso debería haber mucha seguridad en el mirador. De hecho, hay un destacamento cerca. Eso es lo que estoy diciendo. En el mismo mirador. Eso no funciona. Y hay cámaras también. Hay cámaras. Bueno, pues es fácil, porque mira lo que le hicieron. Yo creo que ellos dicen que fueron como haitianos. Ellos sostienen que fueron personas ahí, que fueron haitianos, según ellos. Pero no se sabe porque los delincuentes no tienen nacionalidad. Seguimos inseguros. Oye, seguimos inseguros. Yo lo decía en el pasado gobierno. Tienen del trabajo. Me siento inseguro. Me sigo sintiendo inseguro. Me sigo sintiendo inseguro. Esa es la verdad. A mí nada, ni nadie me calla. Hay que quitarle el empleo a esos señores. Hay que quitarle el empleo. Esa mujer pudo haber perdido la vida. Y le clavaron una botella. Lo que pasa es que no hay régimen de consecuencia. Y quitarle el trabajo. Tú sabes lo que tiene que concentrarse el Senado en el nuevo código. En el asunto del cúmulo de penas. Sí. O sea, que haya régimen de consecuencia. Regaló. Y quiero aprovechar. Pedro Catrén, el senador de mi pueblo, Samaná. Que personalmente yo pienso que fue de los que se coló en la ola. ¿Cómo? Hay muchos senadores que yo creo... Bueno, y tampoco la competencia era tan... Era su segunda aspiración. Pero Pedro Catrén, un tipo muy serio. Yo tengo muy buena referencia de él. No sé si ha hecho muchas cosas por Samaná todavía, pero creo... Y mira, y dónde yo lo valoro. Porque es que digo una cosa y digo la otra. Él es que ahora mismo propuso el asunto de la ley de extinción de... De dominio. De dominio. Oye, ¿tú sabes por qué? Porque no toda esa ley está desde hace mucho tiempo ahí, igualdad. Patinando en el senador. Pero los mismos senadores no quieren porque le pueden poner el cuchillo para su garganta. Ustedes saben que valoro eso de Pedro Catrén. Lo valoro, lo distingo. Valiente. Honesto. Eso es igual como Stafford Thomas, la persona de negocio de los Estados Unidos. Encargado de negocios. Repito, como digo una cosa, digo la otra. Hay cosas que yo le critico a Estados Unidos, incluyendo que me meten en el cuartico cada vez que voy sin razón. Otra historia. Pero una cosa no tiene que ver con otra. Tengo que reconocer eso. Sí. El encargado de negocio ha sido consistente, permanente, en la lucha contra la corrupción, en la seguridad, en eso de la ley de extinción. Y qué bueno. Ah, que algunos aquí interferen, se interfieran. Sí, pa, 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 el bien del país. O sea, interfieran en juicios, en opiniones, obviamente. O sea, quería decir eso. Pues mira, tú sabes. Pero nos sentimos inseguros. Claro. Bueno, vamos a continuar porque nos sale natural compartir. Bueno, yo me estoy. Yo de verdad que no. Yo no tengo mucha hambre. Y la vieja. No, ahora no. La vieja. Se me fue un ching el hambre. ¡Bien, tío! Que no está calientito, que a mí tampoco me gusta muy caliente. Ah. Pero, señor, este es Sancocho. ¿Y ese? Pues mira, Iván. Pues nos sale muy natural compartir. Entre Maggi, entre Maggi y quien lo hizo. Déjame uno, ya. Oh, jeff. Oh, jeff. Su cultura y su música también pertenecen a este renglón. Más adelante, ¿qué estrella del deporte está bailando una salsa interpretada por un boricua y compuesta por un dominicano? Espérate. Yo quiero. ¿Qué tú quieres, Iván Ruiz? Dime. La mejor manera de responder, yo siempre he dicho que es hacer. Señor. Siempre digo que nunca responderé con palabras cuando me atacan. Responderé con mis hechos. Los que me puedan defender. Los que no me puedan defender, bueno, pues asumir las consecuencias, ¿no? Me impresioné. Y siempre lo hago. Ustedes ven como cada vez que he tenido que hacerlo defiendo porque creo en él. Yo no tengo nadie vinculado a Juan Luis, ni tengo comunicación. Pero cuando vi esto de HBO, una de las principales cadenas del mundo, me llené de orgullo. Miren esto. Sin público es todo muy diferente, pero eso sí, tocamos como si estuviera presente. La playa Esmeralda fue en nuestro escenario y nos salpicó de alegría, como se alegran las olas al atracar la arena. Una de las principales cadenas del planeta Tierra, HBO. HBO, sí, señor. Este especial desde Playa Esmeralda, una de las playas más hermosas del mundo, ¿no? Es playa Esmeralda en Miches. Ah, en Miches, me correo. Sí, sí. Gracias, Iván, por la corrección. Y playa Esmeralda en Miches. Ustedes creen que yo exagero cuando digo que Juan Luis Gierre está por encima de República Dominicana. Yo lo creo también. Aquí estamos con Laila, mi queridita Laila. Ya grandota. Que nos va a hacer algo, también sacando de abajo, porque estamos dolidos, estamos abatidos, no podemos ocultarlo. Tenemos que seguir, pero estamos abatidos. Cuando regresemos, Laila, nos va a tener un monólogo que escribió ella misma, ¿verdad? No, es un monólogo de Alexis Valdés. Muchos piensan que es de Benedetti, pero no. Y es un monólogo que me gusta mucho y que siento que deja un lindo mensaje para todos. Ya regresamos. En breve regresamos para compartir este mensaje dentro de un monólogo que Laila en breve compartirá con nosotros. Sigo viendo el chat.